Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida y agradecemos a todos por su respaldo y hoy continuamos con la serie levantándonos de la caída y queremos compartir el tema restaurando con amor. Como siempre nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torah que es la raíz de nuestra fe. Y esto más que todo es una exhortación para nuestro pueblo, para aquellos que verdaderamente todos los días salen con fe a tratar de ayudar, tratar de aportar algo en este caminar como creyentes de nuestro Padre. Y cuando hablamos de emuná, cuando hablamos de fe, debemos de aprender que la fe debe ser una de acción. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Santiago capítulo 2 que la fe sin obra está muerta. Por eso, cuando decimos que tenemos fe, debemos procurar de que ocurrir una acción conforme a la fe. Por eso, cuando vemos alguna persona que está caída, nosotros debemos accionar una fe que promueva la restauración de esta persona y que lo hagamos con amor, que presentemos amor y misericordia. Las Sagradas Escrituras misma lo dice y nos enseñan en el libro de Mishlei, capítulo 16, versículo 6, libro de Proverbios. Dice las Sagradas Escrituras con misericordia y verdad. Se corrige el pecado y con el temor de Adonai los hombres se apartan del mal. Si nosotros como hijos de Dios queremos ver que nuestros semejantes estén bien y decimos amarles. Si decimos que amamos a nuestros semejantes, debemos tener misericordia. Si decimos que amamos y tenemos misericordia, demostremos con hechos más que con nuestras palabras, nuestro amor y misericordia. Hagamos acción, no solamente de palabras, sino acción. Porque este mundo, mis amados hermanos, está plagado de maldad, porque el amor de muchos se enfriará, dice las Sagradas Escrituras, y eso es algo que proféticamente se cumplió. Por eso les invitamos a hacer la diferencia y restauremos al que está caído con el amor que el Padre nos ha brindado y la esperanza y la fe. Para restaurar no hace falta dinero, mis amados hermanos. Para restaurar se necesita amor. Para restaurar se necesita obediencia. Para restaurar nosotros necesitamos obedecer a nuestro Padre primero, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Tenemos que ser obedientes a nuestro Padre y los demás aprenderán a ser obedientes a nuestro Elohim, el Dios de Israel. Hagamos la diferencia con los demás, mis amados hermanos, y amemos de verdad. Y si hay personas con necesidad de ser levantados, muchas veces un abrazo restaura más que las palabras que le podamos decir a esa persona. Un plato de alimento dice más que cualquier tratado que le podamos dar. Nuestro carácter habla más que nuestra boca, mis amados hermanos. También debemos comportarnos a la altura, al nivel que impactemos con amor y con humildad a la vida. De un orgulloso y un altivo que lo que hace es aportar nada a la sociedad. Que solamente un altivo lo que dice son groserías al que está a su alrededor, porque solo en el altivo lo que hay en el corazón de ese altivo es insensibilidad y sin insensibilidad hacia su prójimo. No existe amor, no existe misericordia en el altivo, no existe amor, bendición, fe, templanza, mansedumbre. No hay eso en el altivo, no hay eso en el orgulloso. Así que comencemos a restaurar con amor, mis amados hermanos. Hay mucha gente que no quiere ver palabras solamente, sino acción. Podemos decir que vamos a orar por la necesidad de alguien, pero ¿en dónde está la solución? Un día Moshe estaba frente al mar con su pueblo, aquel mar rojo, ¿verdad? Moshe comenzó a aclamar a nuestro Dios y nuestro Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, alza la vara y extiende tu mano y divide el mar. Y entró el pueblo en seco por medio de ese mar. Y en otras palabras, lo que quiso decirle Dios a Moshe, yo estoy ya contigo, yo soy el que está libertando al pueblo, no eres tú. Así que solamente acciona tu fe y marcha. No le está diciendo que solamente, ores. Marcha, acción, emuná, fe accionada. Lamentablemente, hay gente que ven un obstáculo y sus vidas decaen, pero este mensaje va dirigido a todos aquellos que siempre estamos en acción dispuestos a aportar bendiciones al pueblo y restaurar con amor a sus semejantes. Así que esto es, como les dije, una exhortación. Restauremos con amor. Este mundo está lleno de desesperanza y nosotros somos los que podemos marcar la diferencia. Por eso al principio hablamos un poco de lo que es la emunar, la fe. Porque si no accionamos nuestra fe, entonces nuestra fe es una fe muerta. Con nuestras acciones de amor y misericordia podemos restaurar con amor. En esta serie nosotros le hemos hablado a nosotros y a ustedes directamente de lo que Dios puede hacer para levantarnos. Pero este mensaje es una exhortación muy corta. Muy corta. Exhortar a aquellos que están fortalecidos en la fe. Aquellos que quieren hacer algo que quizás no se atreven y quieren ver cosas buenas delante de ellos, de sus ojos. Ver que las personas se restauran. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con nuestra fe? ¿Qué podemos hacer para que esa fe sea una realidad? Accionar. No solamente con palabras sino con hechos. No solamente orar sino hacer dónde está la solución al problema. Y esa es la diferencia de todo esto. Así que mis amados hermanos, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio, nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Compartan nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor gratuitamente para todos los que nos sintonizan. Y como siempre yo me despido de todos ustedes. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y shawato. Buena semana. Shalom. Y queremos que usted sea parte de esta campaña Unidos contra Billow. Poniendo verdad ese link que está en pantalla en su página de GoFundMe y pueda donar, hacer una donación para ayudar en esta batalla contra el cáncer. Así que sea parte de esta gran bendición. Obedecerte sin cuestionarte. Seguir caminando en que no pueda ver. Vamos a hacerlo tu manera. Quiero seguirte en que no haya un porqué. Obedecerte sin cuestionarte. Seguir caminando en que no pueda ver. Vamos a hacerlo tu manera. Al final del día, en algo nuevo para ti. Torá es un estilo de vida. Sábado, 11 de la mañana. No se lo quiere perder. Acuérdese. La Torá es un documento legal. La Torá son instrucciones de vida. La Torá no es una religión. La Torá no es un movimiento. La Torá son las instrucciones que nos ayudan a poder desempeñarnos mejor aquí en la tierra. Acuérdese. Somos salvos por gracia. Pero en la obediencia hay bendición. Y de eso se trata la Torá. De enseñarnos cómo caminar eficazmente aquí en la tierra. Y cómo ser una luz. Cómo ser la sal de la tierra. Los esperamos para estudiar juntos. Sábados, 11 de la mañana. Torá, un estilo de vida. En algo nuevo para ti. Bendiciones. 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 Bendiciones.